¡Suscríbete! Vídeos sobre el HPN Sobre todo porque había unos cambios Y habrá cambios Seguramente Durante un año, un año y pico Así que podré ir subiendo más Vídeos explicando mi historia Porque había un cambio Y cuando lo tenga concreto Os lo podré contar Por eso gente, aquí quiero enviaros este pequeño Vídeo para contaros que he vuelto Y para quedarme Aunque el canal vaya como vaya A mí me entretiene y me lo paso bien Así que dale un fuerte like Suscríbete si es la primera vez que veis uno de mis vídeos Compartidlo para que todo el mundo sepa Aquí he vuelto y nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós! Y ande, he vuelto otra vez Y deciros que ahora Los vídeos seguramente serán Los domingos o los Lunes Y si no he podido hacer algún vídeo o algo Entendré hacer un directo O vídeo directo Como hacía antes Por eso gente ¡Nos vemos! Suscríbete Suscríbete Si quieres más vídeos Suscríbete Suscríbete Si quieres más vídeos De deciros ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!